En Formosa, ya estamos en Formosa para conocer cuál es la situación epidemiológica. Todo el informe dado a conocer en la jornada, como así también las autoridades sanitarias de esta provincia han confirmado la circulación de la cepa brasileña, la cepa de Manaos, en Formosa. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 10 comprovincianos por COVID-19. En las últimas 24 horas se han realizado 3.947 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 639 de ellos resultados positivos a coronavirus con una positividad del 16.2% en personas de entre 8 meses a 89 años. A la población que se han recibido los resultados del Instituto Malbrán de Secuenciación de Genoma para detectar variantes del virus del coronavirus. De las 15 muestras enviadas por la provincia de Formosa, 11 de ellas resultaron positivas para la variante P1, Manaos, que corresponden a las muestras tomadas en las ciudades de Formosa, Clorinda, El Colorado, Pirané y Misión Laichí. Así, considerando que estas muestras corresponden a la primera quincena de abril, debe asumirse que la presencia de esta cepa tiene una dispersión geográfica mucho más amplia en el territorio provincial. ¡Gracias!